El fin de semana el Intendente Federico Achaval propuso el nombre de Diego Armando Maradona para el Club Municipal Lago Marcino. La propuesta del Jefe Comunal fue enviada a través de un decreto al Honorable Consejo Deliberante para su convalidación. Además dijo y expresó Maradona estará para siempre en el corazón de nuestro pueblo. La mejor manera de darle las gracias por tantas alegrías es recordarlo cada día en este club que va a albergar a tantos chicos de nuestras escuelas públicas, familias, deportistas, artistas y tantos vecinos de la Armando. Tenemos la convicción de que él hubiera disfrutado que este lugar se lleve su nombre. Vivió todo tipo de adversidades. Fue un ejemplo de superación y de lucha. Supo gambetear muchas veces los obstáculos que la vida le cruzó. A todas esas dificultades las miró de frente y buscó superarlo, agregó el mandatario López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!